Ha pasado aproximadamente 26 años desde que tristemente la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, partió de este mundo. Su recuerdo continúa vigente en la mente de millones y millones de personas. Muchos de nosotros quedamos maravillados con la música de Selena. Tristemente ella perdió la vida muy joven, un 31 de marzo de 1995, a manos de una persona quien era su amiga, presidenta de su club de fans, la señora Yolanda Saldívar. Ahora, a través de medios de comunicación internacionales se dio a conocer que la responsable de haberle arrebatado la vida a Selena, podría obtener libertad condicional en marzo del 2025. Esto de acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Texas. Esta información generó muchísima polémica, debido a que a la responsable de la pérdida de Selena se le había dictado cadena perpetua. Hasta la fecha es imposible para muchos de nosotros olvidar. Aquel muy, muy triste donde Yolanda Saldívar, quien era gran amiga de Selena, gerente de dos de sus boutiques y presidenta de su club de fans, acabó con su vida en un motel, Days Inn en Corpus Christi. Selena y Yolanda se habían citado aquel día para hablar de unos registros financieros que Yolanda no le quiso entregar a Selena. Después de haber permanecido varias horas dentro de un automóvil, Yolanda Saldívar se declaró responsable. En todo momento ella advertía que se iba a quitar su propia vida. Un equipo de negociadores logró que se rindiera. A Yolanda le dictaron cadena perpetua. Sin embargo, parece que hoy las cosas han tomado un rumbo completamente diferente. Yolanda Saldívar podría salir en libertad próximamente. De acuerdo con lo que dijo el Departamento de Justicia de Texas, Yolanda podría salir en libertad condicional. Para marzo del 2025, por buena conducta. Esto está sucediendo a tan solo 30 años de aquel dictamen, reduciéndole significativamente la cadena perpetua. ¿Qué se le dio en el juicio inicial? Selena Quintanilla, quien al día de hoy podría tener 50 años de edad, permanece en la actualidad como una de las grandes cantantes. Una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo. Sus éxitos se han convertido en una leyenda, al igual que la vida y obra de Selena. Reaccionando a la noticia de Yolanda, Abraham Quintanilla, padre de Selena, aseguró que la responsable de haberle quitado la vida a su propia hija, no debería de salir a la calle, pues muchos fanáticos de Selena no la quieren con vida. Incluso, en un momento se dio a conocer que Natasha Pérez, actriz que interpretó a Yolanda en la serie de Netflix de Selena, dijo que temía por su seguridad al interpretar este personaje, pues hay muchas personas en el mundo que le tienen un fuerte sentimiento a ese personaje. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.